Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten en el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalá, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestro gran juego. Don't play, chicos. Ya encontramos el paradero de estos hijos de perra. Así que vamos a ir a buscarlos, pero primero voy a... Uuuu, mierda. Primero voy a intentar llegar allá. Sin morir, para ir en el helicóptero. Me parece que está bastante cerca, así que deberíamos llegar rápido. Tenemos enemigos en la zona. Wow. Mucho cuidado, porque si no voy a morir. Lo que daría por unos tacos de cochinita con cebollita con recasita. Vamos, reagrupaos. Vamos. Objetivo marcado. Está cerca de unos civiles. Marcaremos un objetivo. Tiene algunos civiles cerca. Aquí hemos terminado. Entonces ahora sí, en el episodio anterior yo... Reagro pasión. Recibido. Oye, puedo ver a un narco con subfusil. El cementerio. Me puede tirar el dron. Desplegando dron. Sufidamente... Sufidamente... Si queda otra cosa. No... No hay mucho. No, no me había dado cuenta de eso. Oye, ahí hay un narco. Dentro del cementerio. Desde aquí no se levantan los tipos que uno noquea. Bueno, no es real, pero... No te muevas, que te van a ver. No te muevas, que te van a ver. Solo tranquilo. Tipo... No ha visto todavía. No hay nada más. Aquí voy a entrar solamente a limpiar esta mierda. Aquí hayan varias cosas. Ahora, no entiendo por qué me dice habilidades disponibles 26. Tal vez... Ah, tal vez aquí. Pero ese es... Tal vez de las nuevas habilidades que tengo. Una cosa por el estilo. Yo no creo que sea más que otra cosa. Porque en realidad habilidades ganadas que yo tenga no son tantas. Nivel 7. Esta medalla tiene una planta de coca. ¡Cómo mola! Vamos a ver. Las voces originales son geniales. Pero prefiero quedarme con la española, la verdad. Más fácil de entender. Sé inglés, pero a veces no me gusta forzar mi cerebro. No sé. Entonces, en este episodio ya deberíamos enfrentarnos acá. Tenemos la ubicación de Yuri Hipólito. Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval. No me importa cómo lo hagáis, pero acabad con esos hijos de puta. Ok. Vamos a ir allá. Ya depende de mí lo que yo haga o lo que no haga. Entonces, este sería nuestro primer territorio, creo que conquistado después de esto. Lo que me interesa es llegar. Definitivamente, yo creo que van a tener defensas. Ese es como mi mayor comentario. No quiero que estén solos. Y que se caigan, no me importa. La verdad es que no influye tanto. Lo que quiero saber es si es que tienen apoyo. No es lo que no es. Y sigue de noche. O como de noche, o no sé si está amaneciendo tal vez. Es raro que para no ser ayudante del cartel, por decirlo de alguna forma, no tengan seguridad. No tienen nada. Es raro, en serio. Tienen un simple aneto de un helicóptero. Es como el lugar más rápido donde vi. Acercaos a la cabaña y estad alerta. Esperad, tenemos enemigos en la zona. ¿Dónde voy? ¿Dónde tenemos enemigos? Tal vez acá arriba. Pero ni siquiera el dron detecta algo. Yo no veo nada. Entremos, atentos a las puertas y a las esquinas. Solo quiero que nos reagrupen. Vamos, reagrupaos. Entendido. La casa ni siquiera es grande. No estoy seguro. No puedo hablar sin saber. Pero pareciera que no. No van a tener salida de acá. O sea, que... Tiene un subterráneo. Aquí debe de ser donde Sandoval la palmó. Bowman dijo que lo mantuvieron vivo durante 48 horas. Qué duro era ese cabrón. Anda que no aguantó. Es como si supiera que veníamos a por él. Y joder, lo tarde que llegamos. Hora de arreglarlo. Cariño. ¿Quién eras antes de conocerme? Mamacita, no era nadie. Nada. Jamás habría imaginado una vida tan profunda. Ni un amor tan puro como el que siento por ti. Gordo, yo siento lo mismo. Yo era media persona antes de conocerte. Una imagen borrosa. Desenfocada. Hasta que pude verme a través de tus ojos. Te amo. Ahora mismo, mientras te rompías las manos a ese hombre, imaginaba que había intentado tocarte. Voy a esperar un rato. Pero que celoso eres. Y cada dedo roto era un castigo. Por cada pecado. Ya no, pero no voy a dejar que sufren. Se les ve un tanto mareados. Está claro que... ¡Mierda! ¡Escúbrete de una vez! ¡No! ¡Granada! ¡Venga, aguanta! ¡Ya voy hacia aquí! ¡Guau! ¡Qué locura ahora! ¡Oiga aquí! ¡La madre! ¡Por qué poco! ¡La madre! ¡La jury y el polito eliminados! ¿Sabéis eso que pasa en las películas? ¿Que siempre hacen como que la venganza no es algo satisfactorio y no les hace sentirse mejor? Parece que la granada se pide. ¡Fuelio me siento de puta madre! Y poner fin a esa historia de terror nos ha ayudado a ganarnos un poco más la confianza del pueblo. Informadme cuando descubráis algo nuevo o cambio incóndo. Ok, entonces, tutorial. Veamos el tutorial. Neutralice un narco. Derrota a los demás para llegar hasta el jefe de la población y posteriormente señue. Hace a la... Elige tu próxima visita general del cartel. Video, veamos. Veamos, veamos. Nuestra red de seguridad estaba amenazada. Me llevó a cuestionar si la plaga era la persona adecuada para liderar a los sicarios o si sus payasadas en las redes sociales lo distraerían. Estás tan ocupado en internet buscando panochas que no puedes hacer tu puto trabajo o hacese tu puto trabajo. No, jefe. El sueño es mi hermano y me aseguraré de mantenerlo a raya. La plaga captó el mensaje demasiado bien y se excedió. Sean quienes sean, les aseguro que los encontraremos. Saben que por cada uno de nosotros que caiga, los chingaremos a diez civiles. Para mí no hay inocentes. Este imbécil no tiene ni idea de lo que nos va a costar lo que hizo. Les quiero revisar acá. Ver realmente lo que hay. Es raro que haya... Wow. Es raro que haya tanta seguridad ahí, porque bueno. Que ellos estaban arriba, o sea... Un poco de lógica. Consejo que les voy a dar es... Utilicen, o mejoren la habilidad de... Granada. Que no se mueva... Tu mano al disparar, o tu cuerpo. Es una buena opción, la verdad. Digámoslo así, no soy experto ni nada. Porque me han matado millones de veces. Estoy jugando en modo normal. Pero... Más allá de eso... Es una buena opción. Que nos haga un test de... Ya, vean ustedes si utilizan o no. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Y eso fue todo por ellos. Nos costó bastante llegar ante ellos, la verdad. Seis episodios, creo. Bastante. Entonces, ahora... Ya eliminamos a él. Y fíjense que... Hay varios... Capos aquí... Eh... Dentro de... Esto. ¿Qué tal, Karen? Gracias por informar sobre el cartel rival. Toda esa desinformación... Todo ese misterio... Fíjense lo de que me gusta. Puedo tener la duda con el sicario que el jefe me ordenó interrogar. Me gustaría decir que la tarde que pasó con el viejepolito... Fue la primera vez que disfruté haciendo daño a un prisionero. Pero... Te mentiría. No me siento culpable por ello. Pero tampoco es algo que le va a ir diciendo por ahí. Entonces ya... Tienes la impresión de que podemos ser los malos así como podemos ser los buenos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como a esos tortoritos que a pesar de todas las maldades de las que son capaces... También pueden hacer cosas buenas. Ahora me voy a mover... Al próximo sector. Un puto psicópatas y es probable que lo sea. Pero la mayoría de sus métodos interrogatorios son de manual extraídos de la Escuela de las Américas. Y Politon me dijo que el resto... Toda esa mierda escéntrica... Está sacada de una novela erótica francesa llamada... Historia del Ojo. Oye, no los estoy defendiendo. En absoluto. Solo digo que no son creativos. Y si no piensan en cosas como el pozo y el péndulo... Y son capaces de estar tan enamorados... Pues eso... Ahora ya... Ya murieron así que... Pura maldad. Yuri y Politon reconocieron que disfrutan haciendo daño a otras personas. Eso los convierte en raros... Y ven psicópatas... Pero... No en malvados. ¿No crees? Entonces vamos a... A ver... Si... Si dejo el... Si dejo el helicóptero... En la carretera... Voy a tener problemas. Aquí están estos cabrones. ¡Mátenlos a todos! Drone en el aire. ¿Les han visto? ¿Me vieron? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Aún no nos ven 100%. Piensa. A ver si un momento. Abrir fuego. Entendido. Enemigo muerto. A por los enemigos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Busca algo y cúbrete! Mierda. Mierda. En serio... Aquí va la chingada. Aquí en armamento... armamento armamento no es que tenga tanto tampoco a partir de la madre con todo vamos a enseñarles quien manda disparen aquí hay algo parece que el cartel tiene un laboratorio de coca a bordo de un barco pesquero reconvertido cerca de Campoana es justo lo que buscábamos destruir el laboratorio presionará al emisario obligándolo a dar la cara reagrupación entendido vamos es este hay que matar y ahí arriba hay papeles hay algo que parece que se me está quedando no 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 Quedó un poco chueco, pero no le pasó nada. ¿Dónde está? Marque el lugar de entregarse los listos. Como verga. Ah, pide reconocimiento. Ah, pero no tengo reconocimiento y eso tampoco lo puedo sacar, ¿o sí? Sí, reconocimiento. Mantén el revés. Elige la zona de los giros en verde. Marque el tabalón. 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 No sé, no sé, no sé, no sé. No tengo reconocimiento balístico. Acá me dice, interrogo este objetivo secreto para tener información valiosa. Yo creo que voy a hacer una orden de asalto. ¿Listos? Disparad. Así haré. Buscaremos información en este sitio. Atacando al enemigo. ¡Hostia puta! Lo siento, amigo, pero necesito este coche. Sal. Un momento, conduzco yo. Vamos, vamos. No hay forma de irme. No hay forma de irme. No hay forma de irme. En serio. ¿Listos para disparar? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Abrid fuego! ¡Abrid a esos hijos de puta! Definitivamente que en vehículo es más fácil... ¡No los quiero matar, así que...! ¡Qué genial la salida! ¡Súper real! Silencio. Camine. No tienes ni idea de qué puedo hacerte. Vamos a ver. ¡Carajo, relájate! ¡Hablaré! ¡Está bien! Tenemos la oportunidad de hacerle daño al cartel y ayudar a los rebeldes. Vamos a robar... Fijémonos que... Acá también hay información. Después lo dejamos en una pista de aterrizaje y le enviamos la ubicación a Katari y su gente. Todo preparado. Cuando quieras. Fuera del coche. Ahora, no me lo pongas más difícil. Todo. Deja de culpar a los demás por tus putos problemas. ¡Así de sencillo! Deja de culpar. Deja de culpar. Ah, que bueno. Deja de culpar. Deja de culpar. Deja de culpar. Deja de culpar. ¿A quién vamos a matar, güey? A nadie. Ni siquiera hemos hecho daño acá, güey. Estamos atacando a la gente que realmente se lo merece, güey. Ya estoy. ¡Vamos! Creo que deberían ser agradecidos por todo lo que hemos hecho hasta el momento. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Parece que están un poco irritados. El lugarteniente se escapa. ¡Sierga a todos esos putos! ¡Mátenlos! ¡Sarrollados! ¡Está abriendo fuego! ¡Está abriendo fuego! ¡Calma! ¡Ah! ¡Pinche cabrón! ¡Puta madre! ¡Ya está! ¡Ponche tu madre, güey! Casi me mataste, güey. En serio. Por la puta, casi me mataste. Ahora, lo maté porque ya no había información relevante al tema. Dice, no se lo haríamos. ¡Papo madre! ¡Oh, no! A continuación de ir a la noche. ¡Papé, no! ¡Papé, no! ¿Dónde está el carajo? Ya estoy listo Ahora ya estamos con el tiempo chicos Así que voy a dejar esto hasta acá Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Mejor olviden compartirlo con el canal y los veo pronto Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en... Chacaná chicos, vamos a ver un nuevo episodio De... Nuestro gran juego Ya encontramos el paradero de estos hijos de perra Así que vamos a ir a buscarlos Pero primero voy a... Primero voy a intentar llegar allá Y morir Para ir en helicóptero Me parece que está bastante cerca Así que deberíamos llegar rápido Tenemos enemigos en la zona Wow Muy cuidado Si no voy a morir Lo quedaría por unos tacos de cochinita con cebollita Limón Lo quedaría por unos tacos con cebollita Con recadita Vamos, reagrupaos Vamos Objetivo marcado Está cerca de unos ciles Marcaremos objetivo Tiene algunos ciles cerca Aquí hemos terminado Entonces ahora sí En el episodio anterior Yo... Reagrupaación Recibido Oye Puedo ver a un narco con subfusil El cementerio Me puede tirar el dron Desplegando dron Supidamente Y veo otra cosa Marcando un capitán No No hay mucho No me había dado cuenta de eso Ahí hay un narco Dentro del cementerio Desde aquí no se levantan los tipos que uno noquea Bueno, no es real Pero... No te muevas ¿Qué te puede ver? Tranquilo Tipo... ¿Tú ha visto todavía? ¿Eh? ¿Han encontrado un compañero? ¡Esta es los datos muertos! ¡No tienen muro que los proteja! ¡Eh! ¿Qué se acaba por aquí? ¿Por qué? ¿Qué se acaba por aquí? No hay nada más Aquí voy a entrar solamente a limpiar esto Aquí habían varias cosas Ahora, no entiendo por qué me dice habilidades disponibles 26 Tal vez, ah, tal vez aquí Pero ese es Tal vez de las nuevas habilidades que tengo Una cosa por el estilo Yo no creo que sea más que otra cosa Porque en realidad habilidades ganadas Si yo tenga no son tantas Nivel 7 Esta medalla tiene una planta de coca Como mola Vamos a ver Las voces originales son geniales Pero prefiero quedarme con la española La verdad Más fácil de entender Sé inglés Pero a veces no me gusta forzar mi cerebro No sé Entonces, en este episodio ya deberíamos enfrentarnos acá A Yuri y Polito Hay que hacerles pagar por lo que le hicieron a Sandoval No me importa cómo lo hagáis Pero acabad con esos hijos de puta Ok Vamos a ir allá Ya depende de mí lo que yo haga Lo que no haga Entonces este sería nuestro primer territorio Creo que conquistado Después de Ahí hay un helicóptero Una forma de huida Bastante rápida Lo que me interesa es llegar Definitivamente yo creo que van a tener defensas Esa es como mi mayor comentario Yo creo que antes No quiero que estén solos Y que se caigan No me importa La verdad Que no No influye tanto Lo que quiero saber es Si es que tienen apoyo Y sigue de noche O como de noche O no sé Si está amaneciendo tal vez Es raro que Para ser ayudante Ayudantes del cartel De alguna forma No tengan seguridad No tienen nada Es raro En serio Tienen simplemente un helicóptero Es como el lugar más rápido Donde vi Pero Nada mal ¿Dónde voy? ¿Dónde tenemos el helicóptero? Tal vez acá arriba Pero ni siquiera el dron detecta algo Yo no veo nada No veo absolutamente nada Entremos Atentos a las puertas Y a las esquinas Solo quiero que Nos reagrupen Vamos reagrupaos Entendido La casa ni siquiera es gigante No estoy seguro No puedo hablar sin saber Pero pareciera que no No van a tener salida Tiene un subterráneo Aquí debe de ser Donde Sandoval La palmó Bowman dijo Que lo mantuvieron vivo Durante 48 horas Qué duro era ese cabrón Anda que no aguantó Es como si supiera Que veníamos a por él Y joder Lo tarde que llegamos Hora de arreglarlo Cariño ¿Quién eras antes de conocerme? Mamacita No era nadie Nada Jamás habría imaginado Una vida tan profunda Ni un amor tan puro Como el que siento por ti Gordo Yo siento lo mismo Yo Era media persona Antes de conocerte Una imagen borrosa Desenfocada Hasta que pude verme A través de tus ojos Te amo Ahora mismo Mientras le rompías manos A ese hombre Imaginaba Que había intentado Tocarte Te amo Pero que celoso eres Y cada dedo roto Era un castigo Por cada pecado Ya no Pero no voy a dejar Que sufra Si les veo un tanto No voy a dos Está claro que Está claro que Escúbrete de una vez Granada Wow Que locura Ahora sí que la granada Yo me siento de puta madre Y poner fin a esa historia De terror Nos ha ayudado a ganarnos Un poco más La confianza del pueblo Informadme Cuando descubráis Algo nuevo Cambio y conto Ok Entonces tutorial Veamos el tutorial Neutralice un narco Derrota a los demás Para llegar hasta el jefe De la población Y posteriormente El señor Hace a la Elige Tus próximos Visitas Generar El cartel Video Veamos Veamos Nuestra red de seguridad Estaba amenazada Me llevó a cuestionar Si la plaga Era la persona adecuada Para liderar A los sicarios O si sus payasadas En las redes sociales Lo distraían Estás tan ocupado En internet Buscando panochas Que no puedes hacer Tu puto trabajo O es ese Tu puto trabajo No jefe El sueño Es mi hermano Y me aseguraré De mantenerlo a raya La plaga Captó el mensaje Demasiado bien Y se excedió Sean quienes sean Les aseguro Que los encontraremos Saben que por cada uno De nosotros Que caiga Los chingaremos A diez civiles Para mi No hay inocentes Este imbécil No tiene ni idea De lo que nos va a costar Lo que hizo Les quiero revisar Acá Eh Ver realmente Lo que hay Es raro Que haya Es raro Que haya Tanta seguridad Ahí Que ellos Estaban arriba O sea Un poquito El consejo Que les voy a dar Es Utilicen O mejoren La habilidad De De Granada Que no se mueva Tu mano Al disparar O tu cuerpo O bueno Que es la verdad Despejado Por aquí Digámoslo así No soy experto Ni nada Porque me han matado Millones de veces Que jugando En modo normal Pero Más allá De eso Es una buena opción Que nos haga Con 3-7 Ya Vean ustedes Si lo utilizan O no Voy a salir De aquí Y eso fue todo Por ellos Nos costó Bastante Llegar ante ellos La verdad 6 episodios Creo Bastante Entonces Ahora Ya eliminamos A él Y fíjense Que hay varios Capos Aquí Dentro De ¿Qué tal? Gracias por informar Sobre el cartel Rival Toda esa desinformación Todo ese misterio Fíjense lo de que me está Yo piloto Fue la primera vez Que disfruté Haciendo daño A un prisionero Pero Te mentiría No me siento culpable Por ello Pero tampoco es algo Que deba ir diciendo Por ahí Entonces ya Tengo la impresión De que podemos ser Los malos Así como Podemos ser Los buenos ¿Entiendes Lo que quiero decir? Como a esos Tortoritos Que a pesar De todas Las maldades De las que son Capaces También Pueden hacer Cosas buenas Ahora me voy a mover Al próximo sector Puedo psicópatas Y es probable Que lo sean Pero la mayoría De sus métodos Interrogatorios Son de manual Extraídos De la escuela De las Américas Y Politone Dijo que el resto Toda esa mierda Esténtica Está sacada De una novela Erótica francesa Llamada Historia del ojo Oye No los estoy defendiendo En absoluto Solo digo Que no son creativos Y si no Piensan en cosas Como el pozo Y el péndulo Y son capaces De estar tan enamorados Pues eso Ahora ya Ya murieron Así que Pura maldad Yuri y Polito Reconocieron Que disfrutan Haciendo daño A otras personas Eso los convierte En raros Y En psicópatas Pero No en malvados ¿No crees? Vamos a bajar aquí Si dejo Si dejo El helicóptero En la carretera Voy a tener problemas Aquí están Estos cabrones Mátenlos a todos Drone en el aire Joder No sé si me vieron Me vieron He pedido a los rebeldes Que llamen su atención ¿Qué chingamos de espera? A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar De cien mandas ¡Dispare! Se quedan por aquí Cabrones Están ahí Aún no nos ven Cien por ciento Piensa Ahora es el momento Abrir fuego Entendido Enemigo Enemigo muerto A por los enemigos Wow Mierda Mierda En serio En armamento En armamento No es que tenga Tanto Tampoco A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar Estén mandas ¡Disparen! Cliente fuego Aquí hay algo Parece que el cartel Tiene un laboratorio De coca A bordo De un barco pesquero Reconvertido Cerca de Campoana Es justo Lo que buscábamos Destruir el laboratorio O presionar al emisario Obligándolo a dar la cara Reagrupación Reagrupación Entendido Vamos Es este que me caería Es este que me caería Y ahí arriba Hay papeles Hay algo que parece Que se me está quedando Ya Katrin Vengo aquí Expressamente Para verte Y es como si Hablara con la pared En serio Y te viste el pelo Luchar por el viento Está pasando facturas En Alemania No informan Sobre Sudamérica Manos por Bolivia Ha desaparecido Era una tapadera De la tía Fui una puta marioneta De esos espías Estadounidenses Y cuando lo descubrí Ya era demasiado tarde Es horrible Pero ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas a casa? O vamos a Alemania Quédate con Heinrich Conmigo Hasta que encuentres Algo nuevo Tengo algo nuevo Aquí En Bolivia A veces puedo tratar A los enfermos Pero principalmente Me dedico a la investigación Bioquímica No te gustaría Solo hay una empresa Aquí que te contrataría Sí El cártel de Santa Blanca Los sicarios Incluso me han puesto Un apodo La gringa Y la bioquímica Es decir La cocaína No puedes catrib Tienes que irte No creo que pueda hacerlo A estas alturas No hay barrotes Pero estoy en una prisión No sé si queda más información La verdad El helicóptero es bastante grande Gigante Listo Esta vez me voy a dejar De eso Ahí viene Ahí viene En el tiro De ahí Le abrieron fuego A él Y ahora Ya se abrió Completamente El mapa No mentira Eso sigue siendo El mapa Que teníamos Tal vez Tal vez Tal vez Combinación rebelde Marja el lugar De entrega De los suministros El helicóptero es rápido No quiero perder el helicóptero Un segundo El helicóptero es genial Quedó un poco chueco Pero no le pasó nada ¿Dónde está? Marja el lugar Marja el lugar De entrega De los suministros Como verga Ah Pide reconocimiento Ah Pero no tengo Reconocimiento Y eso tampoco Lo puedo sacar O si Si Reconocimiento Mantén RB Elige La zona Energiosa Marja el lugar Marja el lugar No 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 Yo creo que esto No sé, no sé, no sé, no sé No tengo reconocimiento balístico Acá me dice, interrogo a este objetivo secreto para tener información valiosa Y yo creo que voy a hacer una orden de asalto ¿Listos? Disparad Así haré, buscaremos información en este sitio Atacando al enemigo ¡Hostia puta! Lo siento amigo, pero necesito este coche ¡Sal! ¡Un momento, conduzco yo! ¡Vamos, vamos! ¡Engancha! No hay forma de ir, no pueden quedar ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En serio! ¿Listos para disparar? ¿Listos? ¡Vamos, abrid fuego! ¡Disparad a esos hijos de puta! Definitivamente que el vehículo es más fácil ¡Vamos, abrid fuego! ¡Ven a desplomar los juguetes! ¡No lo quiero matar! ¡Así que... ¡Qué genial la salida! ¡Supro real! Silencio Camine No tienes ni idea De qué puedo hacerte No, sir Carajo, relájate, hablaré, ¿está bien? Tenemos la oportunidad de hacerle daño al cartel Y ayudar a los rebeldes Vamos a robar Fijémonos que Acá también hay información Después lo dejamos en una pista de aterrizaje Y le enviamos la ubicación a Katari y su gente Todo preparado, cuando quieras Fuera del coche Ahora, no me lo pongas más difícil Todo, deja de culpar a los demás Por tus putos problemas Así de sencillo Deja de culpar Ay, qué bueno No quiero radio Me da risa lo que le hice Voy a ir acá Esto va a ser mi primera recorrida Informacional Y hasta con el tiempo Así que este va a ser lo último Que voy a cerrar No, no tengo más difícil Ok Ahora Ahora Había más información Sí, había más información Dejenos en paz Dejenos en paz Dejenos en paz ¿A quién vamos a matar? A nadie Ni siquiera hemos hecho daño Estamos atacando a la gente Que realmente se lo merece Creo que deberían ser agradecidos Por todo lo que hemos hecho Hasta el momento Acabo de ver a uno con sus fusiles Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Parece que están un poco irritados El lugarteniente se escapa Dejerga a todos esos putos Mátenlos Están pillando Está abriendo fuego Está abriendo fuego Calma Pinche cabrón Puta madre Ya está Casi me mata En serio Por la puta Casi me mata Ahora Lo maté Porque ya no había Información relevante Al tema heeft Sonras "-Painotic Seguimos Te quedamos Wow O ¿De lo que ¡Mes ! ¡Mes 斯 ¿Dónde está el carajo? Ya estoy listo Ahora, ya estamos con el tiempo chicos Así que voy a dejar esto hasta acá Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Mejor olviden compartir con el canal Y los veo pronto ¡Gracias!